Este domingo, sí, chocherita, este domingo a partir de las 4 de la tarde, todos amatutes, todos amatutes, Alianza Lima y el equipo del pueblo, las gargantas afiladas para que la victoria contra San Martín se concreta en el recinto victoriano. Atención, precios, sur y norte, 10 soles, oriente, 15, 20, occidente, 45, 60, palco rojo, 80. Los niños, los chibolitos tienen un precio especial de 5 nuevos soles en todas las tribunas. Ya sabes, aliancista, el 30, después del matute, Alianza Lima, el equipo del pueblo, el equipo número uno, el Perú, Alianza Lima, carajito, todos el domingo matute, No importa a Cuba, abogrones, que hoy día lo ganamos. Tu pueblo te viene a alentar, no le puedes fallar, vamos allá, hasta que hoy día festejamos.